Bueno, buenas noches para todos. Nada, intentamos plantear un partido donde nos podamos ser protagonistas con la tenencia del balón, intentando hacer el juego que más nos conviene. Creo que durante una buena parte del partido lo pudimos lograr hacer. Nos faltó quizás esa tranquilidad, esa madurez para encontrar el segundo gol que nos dé la tranquilidad para llegar de distintas formas al final del partido, pero creo que fue un buen triunfo, fue un esfuerzo muy grande de los muchachos, jugaron hace muy poquitito y un partido muy difícil también. Y bueno, lograron irnos con 8 puntos de lo que veníamos a buscar, así que estamos contentos. La clave primero es el juego, la intención. Si hubiéramos tenido quizás la efectividad que tuvimos el otro día, podríamos haber hecho algún gol más, perdón, y después que el equipo está en pleno crecimiento. Llevamos 4 partidos, nada más, con un cambio muy grande, con 10 refuerzos, un cambio muy grande en cuanto al plantel, y a poquito nos vamos reacomodando, conviviendo con situaciones que sabíamos que iban a aparecer, como el tema de la lesión, así que sirven los 3 puntos, sirve el funcionamiento en general del partido, el equipo, así que contento por la gente del club también. Y un poco por lo que hablábamos recién, Beto termina sacando una pelota impresionante que pudo haber sido el empate, en un partido que más allá de haber enfrentado un equipo que lo viene haciendo muy bien, creo que habíamos sido dominadores. Guiándome por la sensación, después uno cuando ve el video saca estas conclusiones, pero creo que en los primeros 10, 15 minutos del segundo tiempo lo pudimos haber liquidado y hubiéramos terminado de otra manera el partido. No, es todo de Yugli, la verdad, eso no lo habíamos trabajado, sí tienen la libertad para patear Ursi, Quintero, Galopo, y la verdad que es un remate de mucha picardía y de mucha jerarquía también. Gracias. 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 Gracias.